Guido Renan Rosas López, director de la Policía Quintana Roo en Cozumel, informó que un elemento de la Policía Estatal dio positivo al examen de antidoping por consumo de drogas, por lo que ya se inició el procedimiento correspondiente para darle de baja. En ese sentido, un servidor ordenó hacer un operativo sorpresa y se mandaron unos elementos a Cancún al examen doping, saliendo positivo uno, un elemento aquí de la base estatal de Cozumel, la cual se informó a mis superiores. Cuestionado sobre la labor que realizaba este elemento de la Policía Estatal, manifestó. Un oficial de patrulla, policía, que era también un servicio de vigilancia, era el que se desempeñaba ahí. Aunque Rosas López se limitó a dar detalles, trascendió entre los medios de comunicación que presuntamente este policía fue descubierto en las instalaciones de la base de la Policía Estatal fumando un cigarrillo de marihuana, lo que obligó a los mandos superiores a realizarle la prueba de antidoping, confirmándose que este policía era afín a estos enervantes. ¡Gracias!